¡Venga, se viene a dar! ¿Cómo se está a hablar? ¿Cómo se está? ¿Dónde está? ¿Hasta que sacodaron? ¡Venle, venle! ¡Ya llegó mi compadre y trompita! Ahí está. ¡Dale pues! ¡Venle! ¡Aquí está el carnal de la cámara que está aquí! ¡Venle! ¡Aquí está el carnal de la cámara que está aquí! ¡Primando el rollo! ¿Quieren más desmadres de lo que quieran, verdad? ¡Sí! ¡No sabemos hacer eso! ¡Ahhh! ¡Venle! 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 la cintura y le de la calentura y se suelte la somada y ya no quiera nada y te diga 2 No se escucha esta raza y se olvida donde está, que pasó No se escucha esta raza y se escucha esta raza y se escucha esta raza No se escucha esta raza y se escucha esta raza y se escucha esta raza No se escucha esta raza y 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 se escucha esta raz Música 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 ¡Gracias!